Los estudios al señor James Rodríguez, es analista político y también abogado penalista, para comentar, bueno, no sé si exactamente los resultados de las elecciones del domingo regionales y municipales, pero sí cuál es el panorama que se avizora, ¿no? En nuestra capital, en los distritos de nuestra capital y por supuesto también en algunas regiones con autoridades que tienen ahora algunos procesos abiertos, investigaciones, ¿no? ¿Y cuál podría ser finalmente el futuro en manos de quién recaería la responsabilidad de dirigir una municipalidad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Efectivamente, lo que conversábamos de que han habido las elecciones el día domingo pasado y se han elegido definitivamente a personas muy preparadas, pero también personas muy cuestionadas. Efectivamente, bueno, eso es por lo menos lo que se ha estado comentando en los últimos días u horas. Gracias. Empecemos por la municipalidad de Lima. ¿Cómo usted ve las primeras declaraciones o cómo analiza las primeras declaraciones del virtual alcalde de la ciudad, el señor Rafael López Aliaga, no? Se le consultó si es que habría algún tipo de acercamiento, coordinación o conversación con el Ejecutivo y él ha planteado su posición sumamente clara, ¿no? Ha señalado que no se va a reunir con el presidente. ¿Cómo lo vio eso? Cosa que es muy lamentable, porque todo burgomaestre de la capital en todos los países tiene que tener cierta coordinación, diálogo con el presidente de la República. No olvidemos que la base de la democracia, la base de todo el sistema de democracia es el diálogo, la concertación. Es, sobre todo, concertar en bien del país, dejando de lado la postura política. Y si el actual alcalde electo de Lima manifiesta el primer día de haber sido supuestamente ya elegido en las urnas, todavía no hay nada oficial, de que no va a conversar con el presidente de la República, eso es un gesto bastante censurable de mi punto de vista político, porque, como vuelvo a manifestar, la democracia se basa en el diálogo, se basa en la concertación. No olvidemos lo que dijo el señor Privalet, que conversar no es pactar, pero que definitivamente debemos dejar los colores políticos y pensar en beneficio de la ciudad, en el caso del señor Aliaga, y en beneficio del país, en el caso del presidente de la República. Ahora, ¿usted considera que puede ser complicado gobernar la ciudad debido a los resultados que se han dado hasta el momento, cuando la OMP ya está casi finalizando el trabajo de conteo, en fin, pero es menos del 30% de la población, por lo menos la que finalmente le ha dado el respaldo al señor Rafael López Aliaga? ¿Usted cree que puede ser complicado esto? Va a ser muy parecido a lo que sucede con el Ejecutivo actualmente. No olvidemos de que el actual presidente fue elegido justamente por una cantidad similar de votos. Lo bueno y lo tranquilizante, lo que conversábamos ahora, es que el señor Aliaga ha ganado las elecciones, porque si no hubiese ganado, hubiese habido un fraude, como también pasó en las elecciones presidenciales. No olvidemos lo que dijo el señor Aliaga el día domingo, de que se cocinaba un supuesto fraude, pero el día lunes, cuando las cifras les favorecían, ya la OMP y el jurado nacional de elecciones funcionan a la perfección y todo funciona muy bien. Es decir, cuando las cosas van mal para mí, todo funciona mal, pero cuando las cosas van bien para mí, todo funciona bien. Bueno, y digamos, despersonalizando los ataques que han sufrido de un tiempo esta parte de las instituciones electorales, pues obviamente esto merma precisamente en la credibilidad de estas instituciones, finalmente, el jurado nacional de elecciones, la OMP, la propia RENIC incluso. Efectivamente, son instituciones tutelares de lo que es la elección popular. La elección popular es algo muy sagrado en un sistema democrático, porque la voz del pueblo es la voz de Dios, que viene del latín, voz populi, voz dei, la voz del pueblo es finalmente la voz de Dios, y son las instituciones, como el jurado nacional de elecciones, la máxima entidad electoral, la OMP, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y otras organizaciones que son instituciones importantes, que funcionan, y yo creo que desde el punto de vista pragmático, han funcionado bien en los últimos años, y no ha habido cuestionamientos, salvo de los que pierden en alguna elección, y que pues finalmente tratan de cuestionar algún tipo de elección popular. Ahora, digamos que el acercamiento, o por lo menos la coordinación entre Ejecutivo y Gobierno Municipal, incluye no solamente una cuestión de gestos políticos, sino también de cuestiones pragmáticas, temas de presupuesto, solicitudes que se puedan hacer a ese nivel de gobierno, en fin, con el gobierno central. No estamos hablando simplemente de una posición política o ideológica. Efectivamente, no puede haber una buena gestión municipal si no hay una buena coordinación con el gobierno central. Es prácticamente imposible ser una isla dentro de un país o dentro de un sistema democrático. Yo considero que el señor Aliaga puede ser muy buen empresario, puede ser muy buen financista, pero el egoísmo, a veces la soberbia, no es un buen consejero. Considero que en un sistema democrático las autoridades de un país deben conversar, concertar, y conversar no es pactar, conversar por bien del país, por el bien de la ciudad de Lima, donde todos vivimos, y por extensión a todo el país, es la mejor forma de poder decir de que cree en la democracia y cree en un sistema de lo que él ha sido elegido. Muy bien. ¿Cuál es la mirada que usted formula en lo que se refiere a regiones, por ejemplo? Hay algunas autoridades que han sido elegidas, están involucradas en algunos procesos, investigaciones, en fin, incluso algunas tienen medidas restrictivas. Efectivamente. ¿Cómo lo explica usted? Es algo muy paradójico y hasta de un cuento, digamos, de terror, porque en el caso, creo, si no me equivoco, de Tacna, el presidente regional electo y virtualmente cumple arresto domiciliario por pertenecer a los limpios del municipio, si no me equivoco, o algo así, en una organización criminal. Es decir, un presidente regional electo que tiene arresto domiciliario por tener, digamos, investigaciones muy serias y graves por corrupción, por pertenecer a organizaciones criminales. Viene a ser algo muy preocupante porque estamos hablando de la cosa pública, estamos hablando de manejos de presupuesto de millones de soles que se le va a ceder para que sean administrados por estas personas. ¿Pero cómo se explica eso? ¿Por qué la gente, digamos, decide votar por personas que puedan estar eventualmente involucradas en situaciones sumamente graves, por decirlo menos? Es el clientelismo político, es el regalar en las elecciones, es el dar, el dar dávidas, el dar regalos, el comprometer a los votantes, hacerlos juramentar antes de las elecciones, supuestamente en los medios de comunicación para que voten por tal o tal determinado candidato. Es, viene a ser, pues, prácticamente una buena campaña, entre comillas, pero una campaña que finalmente da como resultado la elección de una persona cuestionable en actos de corrupción. No olvidemos lo que ha dicho el día de hoy el actual, bueno, virtual gobernador regional de Junín, que manifiesta alguna pregunta de que cómo es posible que él pueda ser elegido teniendo como 20 denuncias en curso por temas de corrupción. Y la respuesta que él ha dado es que finalmente él solamente tiene 20, otros tienen 80 y otros tienen 100. Es decir, finalmente esa es una burla al electorado. Claro, como se señala, ¿no? Los pecados de unos no hacen santos a otros, ¿no? Y esa no debería ser más bien la medida justa en la que deberían verse los propios políticos o aquellas personas que aspiran a un cargo de votación popular, ¿no? Así es, porque justamente la transparencia, la honradez que debe demostrar todo presidente regional, todo gobernante, todo, digamos, alcalde electo por elección popular, es esta la gestión donde debe demostrar efectivamente, ¿no? La transparencia, la honradez, la eficacia, la eficiencia de la cosa pública, de los presupuestos que tienen y sobre todo velar por el bienestar no solamente de su localidad, sino finalmente de su región. Y es que cuando caen en personas esta responsabilidad cuestionadas, finalmente todo el gobierno que ellos eligen o que ellos dirigen pueden ser cuestionados. Algunos analistas coinciden en el hecho de... bueno, en realidad es una cuestión, digamos, que hemos sostenido en el tiempo, en los últimos años, la presencia o predominancia de agrupaciones políticas o movimientos regionales frente a lo que son, podríamos decir, los denominados partidos tradicionales que muchas veces solamente están encapsulados en nuestra capital. ¿Usted coincide con esta lectura? Sí, efectivamente se ha podido ver en este mapa político de que en las regiones, en la gran mayoría de los casos han ganado movimientos regionales. Y es pues que la presencia de los partidos políticos en las regiones es bastante escasa, bastante nula, no se llega a las regiones. Y esto es aprovechado por los movimientos regionales con caudillos que manejan muy bien las, digamos, las necesidades de cada región, la realidad de cada región, y ellos promueven su candidatura. Y finalmente son los movimientos regionales de cada, propio de cada lugar, quienes finalmente son elegidos en base a la realidad que ellos vivan. ¿Y cuál entonces sería la representación de los partidos políticos que actualmente conforman el Congreso de la República? Es una muy buena pregunta. Sin embargo, para las elecciones generales es parte de la votación, en la elección de un presidente, también la fórmula congresal, es decir, sus representantes al Congreso. Es ahí que finalmente el partido político llega a través de los representantes que son elegidos en las regiones al Congreso de la República. Acá no, en las regiones son los caudillos y los movimientos regionales que son elegidos para ser presidentes regionales. Ahora, ese sería el caso, por ejemplo, de Perú Libre, que es una agrupación que ha logrado una bancada en el Congreso de la República, ¿no? Algunos señalan que es precisamente por este arrastre en la figura del ahora presidente Pedro Castilla. Así es. No olvidemos que en estas elecciones los grandes castigados son Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, que no ha tenido ningún tipo de elección y que es el pueblo que los está castigando con el voto que ellos deciden y que, bueno, pues en las urnas se ha decidido de que prácticamente hayan quedado, bueno, digamos, ocultos en cualquier tipo de representación en alguna región y quizás en ninguna candidatura a una alcaldía del Perú. Ahora, esta desconexión o alejamiento de la ciudadanía frente a los partidos políticos que tienen, para hablar de representación, tienen precisamente espacio, presencia en el Congreso de la República, debilita finalmente la institucionalidad de los propios partidos políticos, la salud de los partidos políticos, la democracia como tal, porque finalmente, reitero la pregunta, ¿no? ¿A quiénes realmente representan las agrupaciones que conforman el Parlamento? Efectivamente. No olvidemos de que hay mucho desengaño por parte de la ciudadanía a los partidos políticos. Hemos visto en las últimas semanas como el presupuesto que les otorga el Estado a los partidos políticos para lo que es la capacitación, para lo que es la promoción de su actividad política, la captación de nuevos adherentes a la participación política, que es lo que busca esta ley, son usados para pagarse entre ellos mismos. Se crean sueldos de 20 mil soles, de 25 mil soles, cosa que es una burla frente a las necesidades que tiene mucha gente, que no tiene ni para comer, en muchos casos, en ollas comunes, que tampoco tienen las materias primas para poder subsistir día a día. Entonces, si los partidos políticos, en algunos casos, utilizan esos fondos que le da el Estado para darse, digamos, sueldos realmente demasiado abismales y gastar parte del presupuesto en la capacitación, que son dados por ellos mismos. Es decir, la capacitación son dados por los mismos partidarios, entre ellos se reparten el dinero. Eso genera, definitivamente, un malestar y un desengaño por parte de la población a sus partidos políticos. Y ahora es el resultado en las votaciones que están siendo castigados con la elección popular. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Siempre es un gusto. Igualmente. Gracias. Gracias, James Rodríguez, analista político y abogado penalista, ha estado con nosotros, amigos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con mucho más.